Que no está, cruce de Díaz desesperado, por adentro nadie en Talleres. Vallejo para encarar, Vallejo busca el arco, Vallejo, pegó el palo en contra de Sábato, gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Talleres! El remate de Vallejo, el palo, bien contra de Sábato. ¡Gooooool! Talleres 1, Barrecas 0. En una jugada absolutamente fuera de libreto, el que la mete bien larga ahí es Catalán. Perfecto Catalán para Vallejo. Porque generó un ataque de lo que podía ser una salida del fondo. Y después, el futbolista de Talleres se amaca, la pelota se desvía primero en Álvarez. Después pega en el palo, le rebota de Sábato y entra. Vallejo le pegó. Ahora se la regaló y se viene Garro para el segundo. Garro lo tiene, Garro para adentro, Garro. ¡Qué bueno fue, qué generoso! ¡Salvo que ha parado lo que era, gol! De la T, hiciste con Ramón. Se viene Sosa, gol. ¡Gooooool! 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 De Talleres, Ramón. Sosa a los 21. Talleres 2, Barrecas 0. Y mientras se terminaba de reponer Barrecas del primer gol, llegó el segundo. Este mal pase de Arce. La jugada de Garro, que de generoso la toca al medio. La tapada sobre la línea, pero el rebote le queda a Sosa. Que engancha, que se amaca. Y que engaña al arquero de Sábato. Porque la lógica de un jugador que viene enganchando desde esa zona hacia el medio es que busque el segundo palo. Pero él le pegó seco y al primero. Para el arquero fue imposible. Y para Barrecas también. De knockout para Barrecas y para el partido. Finalizando el primer tiempo. El centro de Zurda de Garro. Y el anticipo de Suárez. Que le da con parital derecho. Casi con la nuca incluso. Para cambiarle la dirección. Cabello Bárbaro. Con el parital fantástico. Para cambiarle la dirección. Para clavarla en el segundo palo. Venía de hacer un gol de cabeza también en la cancha de Argentina.